La seguridad ciudadana se ha deteriorado desde abril del 2018 a la fecha, aseguró el experto en estos temas, Roberto Cajina, quien se refirió también a la denuncia de la familia Reyes Alonso en León, en la cual recibieron torturas y humillaciones por parte de la policía. Lo que hicieron en el caso de León con la familia esta que fue, digamos, agredida, golpeada, humillada, torturada, revela una cosa fundamental. Esta policía se ha degenerado absolutamente. Ha perdido su naturaleza como cuerpo para proteger la seguridad de los ciudadanos y al convertirse en ese cuerpo represivo, brutal, criminal, violento, se ha degenerado, se ha desnaturalizado totalmente. La policía tiene la obligación, y eso lo establece la Constitución, de proteger la vida y la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos y los bienes de los ciudadanos. Pero también lo dice su misma ley, violan la Constitución y violan la ley. En ese sentido, hay que crear una nueva policía. Incluso yo he planteado que ni siquiera el uniforme, ese uniforme, los colores de ese uniforme, el nombre... Mire, en el consciente colectivo del nicaragüense están las imágenes de la barbarie cometida por la policía. Y hay que cambiarle el nombre, hay que cambiar el uniforme, hay que cambiar todo, hay que desmantelar totalmente eso y sobre eso, esas ruinas apartarlas y construir una nueva fuerza pública. Ya no le quiero llamar policía por el argumento que estaba señalando antes. Roberto Cajina realizó recomendaciones para mejorar la seguridad ciudadana para cuando exista un nuevo gobierno. No, con esta policía hay que desmantelarla. Esta policía no va a existir en un nuevo gobierno, en una Nicaragua democrática, en una Nicaragua con justicia. Primero tienen que pasar a la justicia todos estos, como este comisionado de León, y los policías que cometieron estos crímenes. Mire, un policía que recibe una orden de disparar a matar, un policía que recibe un mazo para destruir la puerta de la familia esta en León, ese policía no tiene la obligación de lo que se llama la obediencia de vida. La obediencia de vida es, bueno, me dieron esta orden, la tengo que cumplir. Hay un límite de la obediencia de vida. Cuando te das cuenta que vas a violar la integridad física, la integridad moral incluso de las personas, y pueden rechazar, sin embargo, no lo hacen. Y de hecho, son tan cómplices o son tan culpables quien ordena como quien ejecuta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.